La pregunta ahora mismo es cómo se han enterado los jugadores y cómo va a afectar esto a la selección española. Bueno, Diego Miguel Fernández, ¿dónde está la selección española y cómo se han enterado? Muy buenas. ¿Qué tal Ricardo? Nadie se lo esperaba sin una sorpresa para todos los jugadores que se han enterado de la noticia justo cuando se dirigían al entrenamiento de esta tarde. Muchos de ellos se preguntan si era el momento idóneo de hacer pública la decisión de Julen Lopetegui de abandonar la selección después de este Mundial y convertirse en nuevo entrenador del Real Madrid. En estos momentos Lopetegui cena junto a todos los jugadores, entre ellos seis de su nuevo equipo, el Real Madrid, y cuatro del Barcelona. Todos ellos le conocen muy bien. Así es Lopetegui, el nuevo entrenador del Real Madrid. Julen Lopetegui comenzó su carrera como entrenador en 2003 en el mismo equipo donde colgó los guantes, el Rayo Vallecano, aunque solo duró cuatro meses. No volvería a entrenar a un equipo hasta 2008 cuando se hizo cargo del Real Madrid-Castilla. Volvía a la que un día fue su casa. En 2010 se hizo cargo de la selección de sub-19 y sub-20, ganando la Eurocopa sub-19 en 2012 y ascendiendo a la sub-21, con la que también fue campeón de Europa en 2013, con algunos de los que hoy están a sus órdenes en Krasnodar. Loporto se fijó en él y estuvo temporada y media en Dodragao, donde no consiguió ningún título. Y en verano de 2016 Julen fue elegido para relevar a Del Bosque al frente de la selección absoluta, con la que no ha perdido ningún partido. Tras su primer Mundial entrenará al Real Madrid. Cristiano es un jugador de época total, yo creo que es mi mejor jugador de la historia. Y el tiempo dirá si también a Cristiano.